Después de una década, Windows 7 ha partido. Ahora es el nuevo Windows XP, sistema operativo con muy buenos momentos que ahora solo viven en nuestra cabeza. No te asustes, aún sigue vivo y puedes seguir usándolo. Simplemente dejó de tener soporte y de recibir actualizaciones por parte de Microsoft el día 14 de enero de 2020. Ya lleva casi un mes y seguro todos se dieron cuenta que su PC enciende y funciona igual que antes. Pero ahora, al no tener soporte, es considerablemente más vulnerable y también dejará de ser compatible con muchas cosas nuevas. Si algún hacker entra a tu sistema a través de una vulnerabilidad, estás solo. Tú y los tutoriales de YouTube. Aunque dudo que ya hay tutoriales de cómo recuperar 50 gigas de videos de Mario Pony. Bueno, ¿y ahora qué? Puedes seguir usando tu PC como la dejaste, teniendo algunas nuevas limitaciones y peligros crecientes. O puedes actualizar el sistema operativo a uno más moderno e interesante. Hola Cortana, cuéntame un chiste. ¿Sabes a dónde van los mayas de shopping? Pues a Miami. Si no cumples con los requisitos mínimos, pues ahí tienes Linux. Si sí los cumples, no te asustes, que es súper fácil de actualizar, de instalar y es gratis. Con googlear, descargar Windows 10 e ir al primer link, tendrás acceso a Windows 10 gratis. De hecho, es la página oficial. Das click a descargar herramienta, descargas, abres, analizará tu PC para ver que cumpla con los requisitos mínimos y si la pasas, te dejará actualizar conservando todos tus archivos. Tú le das que sí a todo y andate por la lógica y fuá chaval, no sé ni siquiera para qué hago este tutorial, está súper fácil. Si es un PC externo, es algo muy similar. Necesitas una USB vacía de al menos 8 GB y 2 DayQ. Esta vez pasarás la herramienta a la memoria y es todo. Tienes una llave maestra que instalará casi automáticamente Windows 10 en cualquier PC. Cuando esté apagado, la insertas, enciendes y naturalmente encenderá leyendo directamente la memoria e iniciando el instalador de Windows. Igualmente le das que sea todo y te guías por la lógica porque es difícil hacer una cagada. Y listo, podrás tener Windows 10 en cualquier PC. Windows 10, ¿cómo así? ¿Ya tengo Windows 10 completo y gratis? Más o menos. Todo esto fue gratis, pero Windows 10 en realidad es un sistema operativo de paga. No te cobrará nada, pero sí tendrás algunas limitaciones, como esta marca de agua. Tampoco podrás cambiar el fondo de pantalla para poner imágenes de carros, aunque sí podrás descargar juegos y hacer de casi todo. Las licencias de Windows 10 en realidad son muy caras y nadie lo incluye en sus presupuestos de PC Gamer. Pero hay alternativas, algunas tan sencillas y gratuitas que son ilegales, literalmente. Pero las que yo te recomiendo son las económicas y legales. Por ejemplo, comprar licencias OM a páginas de confianza que las venden muy baratas, como esta, JVG Mall. Que en palabras simples son licencias o activaciones de un solo uso. Originales, legales y todo. De hecho, hasta en ocasiones apoyan a creadores como nosotros. De hecho, este video está siendo apoyado por JVG Mall, patrocinado. En JVG Mall, las de Windows 10 Pro solo cuestan 17 dólares, una fracción de lo que cuestan en la tienda oficial. Aunque son licencias distintas. Pero siempre hay codiguitos de descuento que te quitan otro cacho. Yo tengo este que te la dejará en 14 pavos. Así es incluso más barato que cualquier componente del PC. Ya he armado y activado computadoras con estas licencias. Y ahora sí, podrás gozar de Windows 10 al máximo. Podrás tener las mejores conversaciones con Cortana. Hola Cortana, cuéntame algo. El lugar más al lado de la Tierra no es el Mar Muerto, sino el lago Don Juan, que está en la Antártida. Tiene 18 veces más sal que el agua del mar y por lo mismo nunca se congela. Ah bueno, chinga tu madre. Y tendrás tus 50 GB de My Little Pony a salvo. Si no te gusta, te repito, caísta Linux. Puedes seguir jugando perfectamente con tu Windows 7. La gente promedio como nosotros no tiene nada de verdadera relevancia para los hackers en sus computadoras. Insisto, a nadie le importan tus 50 GB de My Little Pony. Ni tus selfies de mía. Pero si buscabas información o una solución, aquí te la traigo a mi manera. Fue rápido, pero es todo. Creo que ya alivié bastantes dudas. Bueno, te cuidas, te bañas, chao.